El Boeing 747 se encuentra estacionado desde el lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. La aeronave perteneció a la empresa privada iraní sancionada por Estados Unidos, Mahan Air. Fue vendida en febrero a Entrasur, la rama de transporte de mercancía de la empresa estatal venezolana, Conviasa. De alguna manera tener en todo caso ahora la actuación de la justicia para determinar responsabilidades y roles. Y también ver un poco qué representa este tipo de vuelos internacionalmente, no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser inteligencia u armas, sino también contrabando y narcotráfico. El juez que instruye el caso Federico Villena ordenó la retención de los cinco tripulantes iraníes que llegaron junto a 14 venezolanos. En el manifiesto de tripulantes había dos que faltaban, uno podría ser un hijo de Bajidi, que es un ministro de defensa que tiene la reta roja de Interpol por la participación en el atentado a la Miadaía. Y otro es que el piloto integra la fuerza de Al-Quds, que es una fuerza de una asociación terrorista de Irán. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la operación estaba relacionada con los comandos militares de las fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica, acusados de realizar ataques fuera de Irán. No hay un sancionado por transportar, insisto, logística de las fuerzas Quds, vinculado, como ustedes saben, al terrorismo internacional. Argentina vigila la presencia de iraníes desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos. Hay alertas de detención emitidas por Interpol para varios exaltos cargos de Irán, acusados de vínculos con el atentado. La delegación de asociaciones israelitas argentinas se ha querellado junto a partidos opositores al presidente argentino, Alberto Fernández. Habitualmente viene la tripulación de las aeronaves de Ezeiza, normalmente no tenemos problemas, y acá vinieron algunas autoridades diciendo que iban a restringir el área para que esta gente no pueda salir de esta zona. Uruguay y Paraguay rechazaron el aterrizaje y el uso de su espacio aéreo. El avión aterrizó el lunes 6 en la ciudad de Córdoba por precaución a raíz de niebla en la capital argentina. Medios de prensa afirmaron que la aeronave habría descargado mercancía y camiones que se dirigieron a Bariloche, en la Patagonia, Argentina. El Boeing 737 salió del aeropuerto de Buenos Aires con la señal de identificación de radio desconectada, pese a que volar sin transpondedor, según las leyes aeronáuticas, es ilegal y ha sido fuente de accidentes aéreos. Ante una consulta del diario argentino Clarín sobre el tema, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo escuetamente, estamos al tanto de los informes, no tenemos ningún comentario en este momento. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.